Vamos a velar el saestro, el maestro, Ricardo Zutaxi Eluje Rayo Pugue del Migante Esta es una historia de la vida real Vamos a velar Un hermano mexicano Y tal vez Para mi hermosa peluchina Y se lo canta Un hermano extratoriano Ricardo Zutaxi Zutaxi Pugue Una mañana la vi para Para mi niño Para mi hermosa Ferrari Para mi chulada Para mi mendoza Para mi hermosa Stephanie Para los Mavis de Mavis Para mi Chapulina Mayor Para mi Benito Minor La Número 1 De la cabina de Javiercito Aunque se ha de besoteado con otros Vamos a ver Ándale mi Benito Para mi Niña La Cebrita Anda La Cebrita, ¿no? Pan Cebrita Vengo para el himno Para la vida Javiercito, gracias Vengo Mareyola En la Sanzote En Zalapa Con los activos clubs Van a limitar Sanzote Siempre Y en la Unión Americana Guión Para toda la banda Solidera En especial Para la de Puebla Allá en Los Ángeles Para toda la banda Solidera En Brooklyn Allá los vemos Filadelfia Empieza la gira de Javiercito Para toda la banda Solidera Allá Para mi compadre El hermoso Cayuco Vamos a ver Del hermoso Javier hermoso Barbosa Dítele sí Sonido Manhattan Para mi chula Para mi chula de Mary Mendoza Y el Ferrari Vaquería y él ya también Pero el destino Para mi Lalito Bancatero Para mi Benito Minor Ya me trajo el jajaja Y él ya también Pero el destino No se paró Él ya trabaja en el Gabal Jujuras Y yo aquí Solidera Esa noche Una vez más Cuando el interés será Frido Manhattan Por ahora todo el mundo Te anda copiando Tu estilo Todos tus sienes El ritmo Aquellos sonidos Que imitaron tu estilo Trepan y trepan Con el famoso Y hasta tocan huepa Solo tú haces que la gente Salte con las manos En el aire En cualquier maile En Chile a Chile De frente a frente Con el caballecito Sigue sin poniendo El estilo más imponente El que se escucha En cualquier minicomponente Para mi chamaco Bancatero Siempre presente Pocoyo Barbosa Superbata Y Arrete Daniela Morelos Siri Y Papá de Trasgana Territorio Bancatero Mi chamaco Pocoyo Barbosa Siempre para siempre Con su papi Ricardo Puntacito De Carlos Hoy Dice así Sonido Mancata Mami hermoso Pocoyo Barbosa De Gabiercito Hermoso Barbosa Dice así Para toda la banda Solidera Vamos a ganar Mami serpames y gobernables Y para mi puebla Estefani Para mi hermosa Peruchina Anda la peruchina Buena pinche chiquiona No manches Vamos ahora Vuelvo a Zapenda Z El hermoso Ferrari Venga la camarucho Avanzador Venga los bocitos Venga la sala Tipos Plus Venga la baje Venga la chingona Y los de la Cuatro Sur Venga un guiseo para los colores Venga un guiseo para los colores Es amor Mirna Ándale mi Mirna Y el chimomo Lalito Mancatero ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? El Gudi Para toda la banda Manda el Gudi Ya sé bien pero Sabor Dice así Para Perito Minor Vamos a ganar Sonido Mancata Una mañana la vi partir Tenía prisa al parecer Para el Charmin El pueblo no sé por qué Y por la noche Es amor Mario Zampanchito Una mañana la vi partir Tenía prisa al parecer Para el sensación Vanático de Daro 28 de noviembre Y por la noche ya Vamos a ganar Mi sonido del examinador Vame que tenéis Con la siala Sabroso Ya lo mandamos manito Van la silla Camas de espinas Camas de espinas Camas del Gijón Venida 18 Van a loca En cabezas nitras Buenas Chuchito Mariano Coneja Dani Sarrín Cremas Mi chamaco Lalito siempre Mancata Sí señor Ay cabrón Sonido Mancata